Mateo, ¿cuál es esa clave? O sea, ¿cuál es ese cambio que podemos darle al hecho de no poder reunirnos con nuestros amigos, de ser tan sociables como normalmente somos los costeños y realmente el ser humano de por sí ya es muy sociable? Sí, somos unos animales sociales. A veces se nos olvida ahora para la gente que está en este viaje tecnológico porque, por ejemplo, ahora esto del texto ha limitado el contacto social y bueno, eso es más normal yo creo que en países como los Estados Unidos, pero aquí todavía hasta en los grupos de WhatsApp son más sociales que los grupos de WhatsApp gringos. Yo he visto grupos de WhatsApp que a las dos de la mañana todavía siguen escribiendo. Hasta con la tecnología nosotros los costeños encontramos la manera de todavía ser extremamente social. Entonces eso es algo que nos favorece pero nos crea ese dolor ahora en este tiempo de cuarentena. Pero el otro factor bastante importante de la felicidad, cómo se puede producir la felicidad, es nuestra relación con el tiempo. Cómo nosotros nos vemos en relación con el futuro, el pasado y el presente. Porque fíjate que especialmente en los momentos difíciles, esa es la clave. Porque es muy difícil, por ejemplo, analizar las cosas y pensar en el futuro y en el pasado cuando las cosas están bien. Pero cuando tienes que apretar es difícil y es una táctica que se tiene que aprender poquito a poquito. Pero hay una táctica muy simple que escuché de esta psicóloga que es visualizar cómo va a pensar la versión de ti en el futuro sobre los eventos ahora mismo. Por ejemplo, una persona puede decir, cuando yo esté trabajando para tal compañía, que es una compañía que tú tienes como método. Por ejemplo, yo conocí a una persona que siempre decía, cuando yo trabaje voy a comprar tal cosa. Y hasta le hicimos una canción de eso. Pero lo está diciendo. Debe ser una persona muy cercana. Muy cercana. Entonces, si tú piensas, eso ya es como declarar en ponerte en el espacio psicológico como alguien que ya venció el obstáculo. Y esa es la parte, yo creo que a veces nos cuesta el trabajo un poquito. A veces nos bajamos la caña nosotros mismos antes de entrar al obstáculo. Fíjate, yo te voy a poner un caso que escuché, compañeras de Shakira. Y no es por siempre utilizarla ella como ejemplo, pero como es una mujer que ha tenido tanto éxito. Yo recuerdo que ella le decía a sus compañeras, cuando yo sea famosa, las voy a llevar a un determinado lugar. O voy a alquilar un bus para que vayan a mi concierto. Y la gente se burlaba de ella. Y mucha gente se burlaba. Sofía Vergara decía. Y después lo hizo. Le firmaba los libros. Guarda este autógrafo porque dentro de unos años va a costar millones. Sí, imagínate. Y la gente también se burlaba. Entonces, declararlo de esa manera y con esa certeza es también traer esa posición a tu vida, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Por ejemplo, el ejemplo que ella dio honestamente. O por lo menos te da la posibilidad. Sí, sí. El ejemplo que ella dio es que si tú vas a entrar en una entrevista para un trabajo, por ejemplo, y tú entras en la entrevista diciendo, oh, esta entrevista va a ser súper difícil, me van a preguntar las preguntas más, o sea, teza, estoy asustado. Y entras con esa mentalidad más probable que vas a fallar y no vas a conseguir el trabajo. Mientras si tú piensas como la persona que ya consiguió el trabajo y estás repasando ese obstáculo, ¿verdad? Como algo que te llevó al éxito. Si tú piensas como esa versión de ti ya en el futuro que venció, es más probable que vas a tener éxito. Eso también es igual a la fe. Y tú mencionabas que por eso a veces es interesante cuando tú formas parte de una comunidad que promueve ese tipo de ejercicios, ¿no? Como las iglesias, algunas iglesias donde tú aprendes a cómo tener una relación con Dios, a cómo activar tu fe. Y ver ejemplos de personas que han creído y que lo han logrado. Claro, claro. Ellos dicen, uno de los factores que ella dijo es ser parte de una religión es también uno de los factores de la felicidad. Porque ¿qué te ofrece una religión que está actuando de una manera saludable, en mi opinión? Te está diciendo lo que puede pasar en el futuro, aunque en el presente sientas dolor. Esa es la misma historia que nosotros nos tenemos que contar a nosotros mismos. A pesar del dolor que estoy sintiendo ahora mismo, hay una razón y puede servir para algo en el futuro.